El número de casos globales de hepatitis infantil aguda de origen desconocido se eleva a 1.010 en 35 países, entre ellos 22 mortales, informó hoy la Organización Mundial de la Salud. La cifra supone un aumento de 90 casos con respecto al anterior informe de la OMS el 24 de junio y dos países adicionales con incidencia de esta enfermedad, que son Luxemburgo y Costa Rica, indicó la agencia de la ONU. En un 5% de los casos, los niños necesitaron trasplantes, destacó la OMS, que ha lanzado una investigación global sobre la proliferación de estos casos, debido a que la incidencia está siendo mayor que en años anteriores. Casi la mitad de los casos se han identificado en Europa, con 272 en el Reino Unido, aunque el país más afectado es Estados Unidos, con 334 casos, según las cifras de la OMS. Los primeros casos fueron detectados en el Reino Unido a inicios de abril en niños menores de 10 años y sin problemas de salud. A la espera de que se conozca más del origen de esta hepatitis, las principales medidas de la prevención que se recomiendan son similares a las adoptadas frente a la pandemia del COVID-19, como lavarse las manos con jabón o gel hidroalcohólico, evitar multitudes y asegurar una buena ventilación de los anteriores. Asimismo, se sugiere el uso de mascarillas y el consumo de agua potable, además de medidas de higiene durante la preparación de los alimentos, separar los alimentos crudos de los cocidos, mantener la comida a temperatura segura, usar agua potable y limpiar regularmente la superficie. Para Noticias 12, Luisa Centeno.